y luego no van a parar aquí se pierden esta vista abajo al final estás muy abajo no ves esta vista la vez de pero de pasada era mejor subir joder llámalo tú llámalo yo estoy con el móvil grabando por eso quería grabarlo subiendo además yo no tiene miedo de meter los coches joder llámalo tú que me está llamando y le que suba para ferida que estamos aquí y vendemos computadores dando vueltas aquí hay muy buenos vistas es vídeo es vídeo es vídeo que se está viendo vamos a ver aquí lo que hacemos es lo que se está viendo si se está viendo con el ahora vamos a ver una pena perderse esto por esa maría de mierda no se puede hay que seguir está todo el mundo aparcado salte para aquí, salte para aquí si hay una piedra te machaca ten cuidado con eso al arrancar así despacio salte para aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.